Guatemala, un país de cultura y tradición, un país con riqueza natural, un país con gente buena. Esa gente que vive y se enorgullece de ser guatemalteco. Somos un país fuerte, luchadores, trabajadores, honestos, eso es lo que somos. Guatemala es un país envidiable, es un país fuerte y debemos seguirlo manteniendo.